Regresamos aquí en Arriba Corazones y hoy tengo un gran invitado que me encanta que venga, el maestro Saúl Pinto Aceves, él es director de primarias de la Secretaría de Educación Jalisco. Bienvenido, maestro. ¿Cómo está, maestro? Pues no le digo cómo está porque está muy bien. Muchas gracias. Lo veo muy bien, maestro. Yo también la veo muy bien. Gracias, maestro. Siempre con el gusto de estar en su programa y también con el entusiasmo de anunciar el inicio de un ciclo escolar más, con todas las mejores expectativas para que nuestras niñas y niños tengan la certeza, al igual que sus padres, que en Jalisco estamos preparados para iniciar el ciclo. Entonces, ¿sí estamos preparados ya? Sin ningún tipo de problema, estamos preparados. A ver, pues platíquenos cómo va a ser este regreso a clases. Pues la próxima semana los maestros y las maestras de todas las escuelas estarán en su reunión de consejo técnico, justo planeando sus actividades de inicio del ciclo escolar y esbozando lo que será su programa de trabajo durante todo el ciclo. Y a la par, estaremos también compartiendo algunas herramientas didácticas pedagógicas para ampliar el menú de opciones que tengan los maestros para favorecer los aprendizajes de los niños. Y, por supuesto, el día 28, con todo el entusiasmo, los niños regresarán a clases en este nuevo ciclo escolar 23-24 que, por supuesto, tiene enfrente grandes desafíos, pero que en Jalisco, creemos, los afrontaremos con una altura de miras y con un sentido de responsabilidad respaldado en el proyecto de Recrea, que ha sido nuestra base sólida con la que hemos transitado durante estos años y eventualmente lo haremos en los próximos. Entonces, el día 28 es el regreso a clases. El día 28 regresan los niños y una semana previa, es decir, a partir del lunes 21, los maestros ya estarán en sus escuelas en sus reuniones de trabajo, de organización y de acuerdos. Cabe señalar también que desde este jueves los jefes de sector y supervisores tendrán también su reunión, es decir, ya estamos en la antesala del arranque del ciclo escolar con las figuras directivas, pero el 28 estaremos muy contentos de recibir a nuestras niñas y niños. Pues ya que los papás disfruten y los niños sus vacaciones, los papás ya están con que ya quieren que regresen a clase los niños, hay muchos niños que andan desesperados también porque ya quieren regresar a clases, quieren llegar a su nuevo grado, sí, de escolaridad, que esto se me hace muy importante. Ahorita es la compra de los útiles, en fin, a ver, platíquenos respecto a eso. Pues sí, ciertamente este fue un periodo de receso de clases breve en comparación a otros años, salvo que me equivoque, pero me atrevo a señalar que en las últimas décadas no habíamos tenido un periodo de receso de clases tan corto. Tan corto. Sin embargo, creo que lo pudimos capitalizar en un descanso reparador y creo que con todo el ánimo podremos arrancar este ciclo el 28. Con respecto a los libros de texto, te comparto, ya en otras ocasiones lo hemos socializado aquí en tu programa, en Jalisco es un tema que afortunadamente está respaldado también por el gobierno del estado. Todas y todos los niños y niñas de nuestro estado reciben sus útiles escolares al 100%, su mochila, sus uniformes y sus zapatos. Yo creo que es una forma muy clara y muy concreta de reconocer el interés y la atención que le ha puesto este gobierno a la educación en nuestro estado. Yo a veces en un ejercicio de memoria quisiera recordar lo que para mi familia hubiera representado hace 30 años, para mis nueve hermanos y a mí, un apoyo como este. Por supuesto que en la economía familiar es importantísimo y sobre todo creo que se envía un mensaje muy poderoso a nuestras niñas y niños, que es los adultos, el gobierno, sus padres, están enfocados en que su educación sea de la mayor calidad y eso los niños seguramente lo sabrán corresponder echándole muchas ganas en sus estudios. Esta entrega de útiles, como dice usted, útiles, mochila, uniformes también, zapatos, en fin, ¿cómo lo organizaron o cómo se va a hacer, ya se hizo la entrega, cómo se va a hacer la entrega? O sea, porque en ocasiones dicen, no, es que a mí no me tocó, no, es que a mi hijo no me tocó. O sea, tenemos que decirles cómo está la situación y cómo se tiene que llevar a cabo, ¿verdad, maestro? Por supuesto. Esta es una estrategia que inicia desde el levantamiento de tallas, de medidas que permitan justamente anticipar todo lo necesario para que antes de que termine el ciclo escolar ya se tenga disponible todo lo que se va a entregar en las escuelas. Ahorita ya hay un gran avance de entregas de mochilas, de uniformes y de zapatos que eventualmente en las próximas semanas se completará al 100%, pero que con el apoyo de los papás, de los maestros, desde hace ya varios meses se arrancó con este proceso y ya estamos por terminar la entrega en todas las escuelas y en todos los municipios de nuestro estado. Entonces, todas las escuelas primarias van a tener sus uniformes, mochila, útiles, todo, todo, todo. Así es. Jalisco está muy bien. Jalisco está muy bien y creo que en gran medida se debe a la construcción de un proyecto en donde participamos todos. Hubo participación de padres de familia, de maestros, de la sociedad civil y creo yo que el poder reconocer las perspectivas y las miradas de todo nuestro estado nos permitió construir un proyecto muy sólido que ante las vicisitudes que hemos tenido en los años recientes, por mencionar el más evidente que fue la pandemia, fue nuestro proyecto lo que nos permitió tener suelo firme y ser consistentes en el trabajo con las escuelas porque hay una ruta y hay una visión muy clara de hacia dónde dirigir la educación. Hoy, pues, tenemos enfrente el tema de los libros de texto que a nivel nacional ha generado mucha controversia. Sin embargo, nosotros, como ya lo anunció el gobernador, somos respetuosos de lo que la autoridad judicial resuelva al respecto. Mientras tanto, y para tranquilidad y certeza, tanto de los maestros, los padres de familia y los alumnos, el proyecto Recrea, desde hace varios años, ha considerado también la construcción de herramientas didácticas, pedagógicas que están albergadas en nuestro sitio RecreaDigital. Basta que googleen RecreaDigital y podrán acceder a más de 2,800 recursos diversos y dispuestos para favorecer los aprendizajes de los alumnos y cabe señalar desde una metodología que también se propuso enfatizar aquí en nuestro estado que son los proyectos integradores, que básicamente es una metodología sustentada en el método de proyectos desde un currículum integrado, es decir, favorece un aprendizaje holístico y una perspectiva situada del aprendizaje, incluyente, en donde los alumnos construyen de manera colaborativa, indagan y transforman también su comunidad escolar y su comunidad social a través de estos proyectos. Yo los invito a que se acerquen a conocer estas herramientas que serán justamente con lo que iniciemos el ciclo escolar en nuestro estado, a reserva de lo que se resuelva a nivel nacional respecto a los libros de texto. O sea, libros de texto fuera ahorita. Hasta el momento. No se van a entregar nada. Esa es la preocupación de los padres de familia, maestro. Entonces, nosotros tenemos estos recursos por parte de ustedes. Así es. Hasta el momento está la indicación por parte de la instancia judicial de que los libros no se entreguen a las escuelas y a los alumnos. Perfecto. Y eso no quiere decir que no habrá con qué trabajar. Tendremos nuestros proyectos integradores. Los maestros estarán socializándolos esta semana y la que viene y sin ningún problema podemos nosotros con esta propuesta y con todos los recursos que están albergados en Recrea Digital solventar cualquier necesidad de recursos y herramientas didácticas. ¿Cómo nos podemos entonces integrar a Recrea Digital? Así solamente Recrea Digital. Es una plataforma abierta. Plataforma, perfecto. Y ustedes únicamente en cualquier buscador escriben Recrea Digital y la primera opción justamente les dará acceso a toda esta gran diversidad de recursos, herramientas, interactivos. Tenemos videos diseñados específicamente para algunos temas y estos proyectos integradores que son eso, una visión integral de una metodología que está aprobada a través del estado del conocimiento y que dicho sea de paso fue una de las propuestas que Jalisco dio a la construcción del plan de estudios a nivel nacional y que fue retomada en estos libros de texto. Es decir, nosotros reconocemos en estos nuevos libros de texto que están en esta situación de controversia judicial un diferencial de valor muy importante porque consideran también un método de proyectos y un currículum integrado. Entonces, pues independientemente de lo que determinen a nivel nacional nosotros tenemos herramientas suficientes y de alta calidad para iniciar el ciclo. Pues los felicito maestro. Esto quería que escucharan mis, todo nuestro equipo de Arriba Corazones, nuestros de veras radioescuchas, la gente que nos ve en redes, en fin, andaban desesperados, sin información alguna. Qué bueno que vino, qué bueno que está dando esta información a nuestro público. El regreso a clases entonces el 28 de agosto, todo en paz, todo tranquilo. Esta semana, la próxima semana estarán los maestros ya alineándose totalmente, checando todo y también por lo de la plataforma de CREA. Exactamente. Eso es muy importante. Así es, esta próxima semana estaremos en la planeación y la organización de todo el ciclo escolar y con los maestros justo analizando todas estas herramientas tan valiosas y tan importantes para el aprendizaje de nuestros niños. Pues papás tienen que ponerse las pilas porque tienen que estar acompañando a sus hijos, saber toda la información, todo lo que tienen que estudiar, mientras hay otra propuesta. Es correcto. ¿Verdad maestro? Así es. Nosotros agradecidos también con los padres de familia que han representado un aliado muy importante en el aprendizaje de los niños y estos materiales están dispuestos también para ellos. Perfecto. Para que los conozcan. ¿Algo más que desea agregar maestro? Pues solamente aprovechar el espacio, como en otras ocasiones, para reconocer la loable labor de todos nuestros compañeros maestros. Así es. Hace un tiempo escuchaba a un investigador, el doctor Pedro Ravella, que decía, los buenos programas hacen buenos maestros o los buenos maestros hacen buenos a los programas. Y la reflexión que dejaba al final es, hay que formar maestros a prueba de cualquier programa. Yo creo que en Jalisco tenemos maestros con un alto sentido de responsabilidad y que están a prueba de cualquier vicisitud porque son unos profesionales en la educación. Y es en donde tenemos puesta toda nuestra confianza y, por supuesto, nuestro reconocimiento. Maestros que dejan sus problemas de su casa afuera y vienen y atienden excelente a todos los chiquitines, que eso es bien importante. Así es. Hay que reconocerle siempre su labor día a día. Si nuestro público desea más información sobre todo esto, ¿a dónde se tienen que dirigir, maestro? Pueden acceder a nuestras páginas oficiales, tanto en Facebook como en Recreo Digital o se pueden comunicar al número 33-3030-7550. Lo repito, 33-3030-7550 y ahí estaremos a sus órdenes para cualquier duda. Correcto. Gracias, maestro. Un placer. Que le vaya muy bien. Muy amable. Felicidades. Gracias por aceptar la invitación. Sé que está muy ocupado. Yo encantado siempre. Lo queremos mucho. Gracias, maestro. Igualmente. Felicidades. Vamos a ir a unos mensajes y regresamos. Ya está Nayeli con nosotros. Qué barbaridad. Que ahora no ha estado aquí adentro con nosotros. Bueno, Nayeli ya llegó. Vámonos a esta pausa y regresamos. Regresamos. Regresamos.